Hola gente melómana, ¿cómo están? Soy María Cueto, esto es Bea Jazz Magazine y hoy vamos a hablar un poco sobre el jazz de Panamá. Panamá es un crisol de culturas y de sonidos y ha sido tierra fértil para el desarrollo del jazz. Hoy vamos a explorar un poquito la rica historia del jazz en Panamá de la mano de un amigo desde Panamá para que les cuente todo lo mejor y de primera mano. Yo antes de hablar con él, que ahora se va a presentar, no sabía mucho de esto. Lo único que sabía es que la historia del jazz en Panamá estaba un poco entrelazada con la creación del canal de Panamá, ya que cuando tuvieron que construir el canal llegaron trabajadores de otros países, incluido el Caribe y Estados Unidos, llevando la raíz jazzera al país de Panamá. Así se fue fusionando y fue surgiendo el jazz propio del país. Tampoco conozco muchísimos músicos de Panamá, hasta ahora. Sí sabía sobre el trompetista Víctor Paz y sobre Danilo Pérez, que actualmente está siendo quien dirige el famosísimo festival de jazz de Panamá, en el que vamos a hablar en otro vídeo. Por ahora los dejo de la mano de mi amigo Jazzman para que les cuente un poco sobre los orígenes del jazz en Panamá y un poquito más de data sobre cómo se fusiona con la música de Panamá anterior a la llegada del jazz. A ver qué les parece. Hola amigos, aquí estoy de nuevo Alex Jazzman a conversar con ustedes un poquito, algo corto, sobre la historia del jazz en Panamá. El jazz en Panamá tiene una cultura riquísima desde los años 1920, creo que antes, con la inmigración de los afroantillanos que llegaron a Panamá y que se incrementó con la construcción del canal. Estas personas llegaron aquí y fueron los encargados de que el jazz evolucionara en Panamá de una manera permanente. Y ellos contribuyeron mucho también a que el jazz fuera de Panamá, Estados Unidos con grandes jazzistas en ese momento a lo largo de la historia de Panamá. Son muchos, no puedo enumerarles tanto porque la verdad que el vídeo sería muy largo. Ahora hay un libro, hay un libro interesante que está por lanzarse el 15 de enero en la versión 21 del Panamá Jazz Festival, que escribió y editó la esposa de Danilo Pérez, Patricia Zárate de Pérez. Ahí van a poder encontrar toda la información bien recopilada sobre lo que es el jazz en Panamá, los músicos de jazz que contribuyeron a la evolución de este excelente género, así que se los recomiendo. Yo voy a comprarlo, lo más probable que sea la versión física. También va a estar en versión digital para los que quieren adquirirlo. Aquí en Panamá es muy rica la instrumentación de los ritmos afrontillanos y también la música y los instrumentos que nos dejaron. Y heredamos de los españoles de una manera bastante positiva, como la caja española, toda esa percusión africana que se usa acá. Acá en Panamá lo que prevalece básicamente es el Latin Jazz. Básicamente eso es lo que aquí a la gente le gusta y consume. Y uno de los verdaderos artífices de este estilo de jazz, que es función de música regional, autóctona o típica con jazz, es el señor Danilo Pérez, porque él a través del tiempo ha evolucionado su jazz y lo que hace es que funciona los ritmos indígenas, los ritmos de música típica, lo que es el tamborito y la música de los emberá y los kunayala y todas esas que aquí lo dicen no indígenas, sino originarios. Lo ha funcionado y le ha ido muy bien. Ha ganado varios Grammys con sus discos. Pueden buscarlo en los streaming, toda la música de Danilo Pérez va a enfocar en esa dirección de hacer una manera cultural e incluir en sus discos y en su estilo de jazz la música nacional. Recientemente terminó el Panamá Jazz Festival y él tiene un instituto en Berkeley University que se llama Global Jazz Messenger, que es un grupo de estudiantes de esta universidad de música, claro, de jazz, básicamente, específicamente, que incluye en su grupo y cada músico de diferentes países, músicos de Argelia, de África, de Estados Unidos, de Panamá, integran este Global Jazz Messenger para hacer música típica y fusionar instrumentos y música de otros países, de otras latitudes y para sí mismo ir siendo creativos, porque básicamente ya se trata de creatividad y eso es lo que Danilo Pérez ofrece en sus producciones. Así que bueno, ese era todo amigos, espero que la información les sea de ayuda. Y otra cosa, otra cosa, a mí me parece que esta labor de Danilo Pérez es muy buena, porque es cultural, ya que con esta música logramos a veces conocer raíces y orígenes de nuestra cultura que no sabemos, pero musicalmente se puede descubrir muchas cosas nuevas, porque la música, como bien se sabe, es el idioma universal. Yo soy su amigo Alex Jazzman, de la plataforma Tropical Moon TV. Primero que nada, saludo a María Cueto y a todos sus seguidores de la revista PA Jazz Magazine, excelente María Cueto, el trabajo que está haciendo de calidad, tiene muy buen material en ese canal, así que los invito a todos que la visiten y vean todo el contenido. Esto sí, yo transmito desde la plataforma Tropical Moon un programa que se llama Hablemos de Jazz, que se transmite lunes a viernes, todos los días, básicamente, bueno, sábado y domingo no. Así que los invito a la plataforma Tropical Moon TV, de sesión de cultura, para que puedan apreciar y ver el programa, que básicamente difundimos lo que es jazz, festivales, a veces hacemos entrevistas y bueno, muy entretenido, y lo hago básicamente porque esto fue algo que accidentalmente ocurrió, ya que conocí al gerente de Tropical Moon TV, tenemos una amistad, y allí entonces nació la idea de hacer este programa como un hobby, pero con el tiempo se ha convertido en algo, la verdad, más serio. Así que les dejo entonces un saludo, duro y cordial saludo desde Panamá, a María Cote, a todos sus seguidores, y como les digo siempre, amigos, que viva el jazz y al mal tiempo, un jazz, nos vemos pronto. Saludos. Bueno, la verdad, qué hermoso video, espero que les guste, que les interese, a mí me encanta poder traerles este tipo de contenido, y quédense porque va a haber otras partes más hablando más en profundidad, sobre todo el jazz de Panamá. Así que suscríbanse al canal, comenten, digan sobre qué quieren que hablemos, sobre qué discos quieren que hablemos, y si tienen recomendaciones, no se olviden de dejarlas en comentarios. Suscríbanse, compartan, y no se olviden que en veayasmagazine.com hay cursos, clases y un montón más de información. Sigan también a mi amigo Jazzman en redes, y nos vemos la próxima, gente Melomana. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.